qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar de la jeep ranger jpp 20 y como dice el título de esta noticia edición limitada con sello mopar bueno tanto las marcas jeep como mopar han presentado en la reciente edición del salón del automóvil de chicago de este 2020 esta edición limitada equipada con todos los accesorios del catálogo de jeep performant parts y bueno colaboración obviamente entre las ya mencionadas marcas jeep y mopar que ambas pertenecen a fca en otras palabras fiat chrysler aeromobiles pero ahora sin más que decir vamos a hablar de este nuevo auto bueno como es habitual la marca jeep no ha faltado en la cita del salón del automóvil de chicago y además lo ha hecho con una buena cantidad de novedades entre ellas una muy especial edición del jeep ranger creado junto a mopar fabricante de componentes deportivos de la marca de fiat chrysler aeromobiles que como suele ser muy habitual presume de de accesorios del catálogo de jeep performance parts bueno se llama jeep ranger jjp 20 y destaca por equipar todo si no si y destaca por equipar todo si no buena parte de los accesorios disponibles en el catálogo actual de jeep performance parts creados obviamente por la compañía mopar y que de hecho dan nombre a esta visión limitada un modelo que como el mismo jefe de la compañía mopar mark bozanac cuenta cuenta que cuenta es esa clase de vehículos que marcan todas las casillas y que están pensados para lo más entusiasta bueno el número de accesorios es tan alto es tan alto que resulta muy complicado mencionarlos todos pero se puede destacar por ejemplo su puerta con tubo de acero su parachoque delantero personalizado con cabrestante incluido luces auxiliares así como gráficos especiales jpp con la bandera estadounidense recorriendo la carrocería asientos de cuero katzkin bordados o un kit de elevación para la carrocería hecho con amortiguadores fox acompañado de unas llantas especiales jpp y neumáticos off-road de la compañía bf goodrich bueno toda esa toda esta colección de accesorios hacen de este automóvil una más que atractiva máquina para disfrutar de una buena sesión de conducción off-road capaz de hacer frente a cualquier tipo obstáculo bueno los clientes que quieran comprar esta edición podrán elegir entre tres mecánicas diferentes un motor turbo alimentado de cuatro cilindros de dos litros que tiene una potencia de doscientos setenta cv un b6 de 3.6 litros con una potencia de doscientos ochenta y seis cv o el nuevo turbo diesel tipo b6 de tres litros el cual tiene este último doscientos sesenta cv bueno también toca tocará decidirse entre los colores para la carrocería está el ocio en blue presente de las imágenes que van acompañando te informa a esta información o o white en otras palabras blanco bueno la como sabemos fca o fiat chrysler automobiles va a comenzar a vender este jirrangle jota jota o sea jpp 20 limited edition el segundo seme trimestre quiero decir de este año 2020 y aunque se sabe que va a ser una edición limitada no no se han especificado todavía el número de ejemplares que van a estar disponibles y bueno con esto me despido adiós camin fuera chao y y Gracias.